Hola hermanas, ¿cómo están? De veras hace mucho tiempo que no nos vemos, pero yo estoy muy entusiasmada. Yo sé que hay algunos de ustedes no me conocen, pero soy Esther Pidal, que vivo en el área de Los Ángeles y asisto a la iglesia de Grace Community Church. Pero no es para hablar de mí, que quiero comunicarme con ustedes, sino es para invitarlas al retiro que vamos a tener en Cephyr Point. Las hermanas me han invitado para tener este retiro que es tan, tan precioso, los días 3, 4 y 5, con el área de Leitajo. Vamos a pasar unos días preciosos, no solamente por el ambiente, por el paisaje, sino más aún, estando alrededor de la palabra y con el tema humilladas de corazón, buscando al Señor. Realmente necesitamos la humildad y la verdadera humildad y de eso vamos a aprender, acerca de cómo es esa verdadera humildad para poder acercarme a ese Dios tan grande y vivir todos los días delante de su presencia. Las espero ver a todas, ¿ok? Y por ahora, que el Señor les bendiga y espero darles un abrazo muy grande. Hasta luego.